Sobre la convención te diré que he escuchado que va siempre el domingo y nada, ahí vamos a votar los que estamos en el padrón, los que no están pues que no vayan porque a qué van a ir si no están en el padrón no van a votar ¿Usted está en el padrón? Sí, yo aparezco en el padrón, aunque mucha gente de los que uno llama de los míos no están, no sé lo que pasó, no puedo acusar a nadie de que lo sacaron a veces se dijo que hasta yo había sacado personas del padrón y yo digo que sería una política tan y tan mala que hasta mis hijos lo sacaran ¿Y cuáles son las expectativas de estas elecciones de ese modo? No, las expectativas son que nosotros creemos que no va a haber problema porque entre perredistas no debe haber pleito, me imagino yo y los que no están, que ya están, por ejemplo, que son del lado de la convergencia yo creo que no deben ir porque ya hay un partido que ellos tienen y tratar de evitar los problemas porque como decía, somos perredistas, somos hermanos hemos estado trabajando juntos y siempre nos vamos a ver la cara porque estamos aquí